Dios te bendiga, sabes que es hermoso despertar cada mañana, es hermoso despertar cada mañana porque veo el amor de Dios, la misericordia de Dios, veo su poder, su gloria, su gracia, sabes, hoy es una nueva oportunidad para decirle Señor gobierna mi vida, Señor no soy nada sin ti, Señor quiero que tomes el control del timón de mi barco que es mi vida, mira yo estoy segura que si esa es una decisión que tomas hoy, cosas sobrenaturales y especiales comenzarán a ocurrir en tu vida, de verdad que si, vivir en el amor de Dios es algo especial y sobrenatural, la gente, el mundo tiene un concepto errado del amor y cuando Dios te presenta lo que es el verdadero amor, no quieres sino que habitar en su presencia, así que, esa es la invitación que te hago hoy, aceptas Jesucristo como único y suficiente salvador y verás que Dios hará un cambio especial en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu familia, en tu trabajo, hoy es el día de la oportunidad, mañana también hay una oportunidad, mañana también hay una oportunidad, pero no desaproveches la oportunidad de hoy, que Dios te vea, porque sabes, como dice la canción, si tenemos a Dios lo tenemos todos, absolutamente todos, y te la voy a cantar, para que veas que es así, y no se pierde ni un punto ni una coma esa canción, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, Aleluya, que Dios te bendiga, hoy es un día de una nueva oportunidad, no la desaproveches, Cristo te ama, que Dios te bendiga.